Hola que tal amigos como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo videito en el cual en el dia de hoy como estaran viendo en el titulo de la miniatura estaremos hablando acerca de lo nuevo que ha agregado Fortnite y que muchos de ustedes posiblemente no conocían asi que en este mismo video te voy a estar explicando todo lo nuevo que llego y todos los secretos que esconde esta nueva actualizacion 29.40 pero bueno antes que tu y antes que nada te recomiendo dejar tu like y no se te olvide suscribirte al canal y compartir este mismo video con todos tus amigos en verdad ayudarian muchisimo como no tienen una idea aparte de que me estarian apoyando muchisimo para bueno estar regresando con el contenido diario de Fortnite y las ultimas novedades que tienen que saber asi que bueno tecnicamente ahora si podemos comenzar con este video sin antes decirle que en el dia de ayer les subio un video hablando acerca de las nuevas recompensas que ya pueden conseguir actualmente dentro del juego y que son recompensas que valdran muchisimo la pena asi que les recomiendo que vayan a ver el video que les voy a dejar aqui arribita en la notita ya que la redes que esta bastante increible y bastante rapido poder obtener estas recompensas entre ellas una de ellas ya me ha sido entregada que esta es la que le enseño al final del video que no es de las mejores pero que sin duda vale la pena muchisimo el poderla obtener y seria esta que pueden estar observando seria el emoticodo gruñido de Chewbacca ya la tengo disponible asi que la vamos a dar en aceptar y bueno tambien recordarles que en el dia de ayer llegaron bastantes skins nuevas en la tienda de Fortnite que valen muchisimo la pena el poderlas obtener entre ellos al maestro Yoda y lo que vendria siendo Zippo que ya se encuentran disponibles como mochilas bueno entre mas articulos que llegaron en la tienda de Fortnite para lo que vendria siendo Lego y tambien para lo que vendria siendo nada mas y nada menos que Rocket League asi que bueno la verdad es que les recomiendo a todos ustedes que vayan y lo consigan antes de que sea demasiado tarde pero bueno ahora si vamos a comenzar con todo lo nuevo dentro de Fortnite primero que todo les quiero comentar que en el dia de ayer dentro del juego se acaban de llegar y bueno se acaban de filtrar lo que vendrian siendo nada mas y nada nuevo que las skins de los cosmeticos de Loki asi es como acabas de escuchar las skins de Loki ya se encuentran filtradas y ahora mismo se las voy a estar mostrando como pueden observar de esta manera se estaria viendo la primera skin que seria la skin de Loki con su bueno pico su emote y lo que vendria siendo la mochilita y bueno esta es una colaboracion que ayer les habia comentado yo por el canal y bueno mismamente estas skins estaran llegando en los proximos dias dentro de Fortnite y tambien tenemos la version de Loki en mujer que seria justamente esta con su piquito un camuflaje y su mochila que seria como su corona sin uno de los cuernos que la verdad es que tiene que ver muchisimo con la serie para todos los que no la hayan visto aqui tenemos a Loki el dios de las historias y lo que vendria siendo Sylvie Laffendouter creo que asi se pronuncia pero bueno tendremos estas dos skins y de esta manera se estarian viendo todos sus cosmeticos dentro del juego quiero saber aqui abajo en los comentarios que les parece la verdad es que a mi me gusta muchisimo yo vi la serie y la verdad es que 10 de 10 esta misma serie dentro de Fortnite pero bueno aqui practicamente podemos estar observando todo lo que vendrian siendo sus cosmeticos bueno mismamente aqui tenemos la mochilita y el piquito de lo que vendria siendo la skin de Sylvie diganme ustedes cual de estas dos skins se compraran o si se compraran estas dos skins que la verdad es que estan bastante increibles la verdad a mi me gustaron muchisimo el como se estarian mirando y bueno estos serian los nuevos cosmeticos y el gesto que podremos conseguir mismamente cuando compremos lo que vendrian siendo estas mismas skins bueno nada mas eso sino que tambien llegaran en su version de lego y asi se estarian viendo de verdad de del 1 al 10 quiero saber aqui abajo en los comentarios que les parece y aqui pueden estar observando un pequeño gameplay de como se estarian mirando dichas skins dentro del juego la verdad es que se ven bastante piquisimas y la mochila del reloj del tiempo se ve increible la verdad me gustaron muchisimo y bueno asi se verian mismamente las skins aqui tenemos un poquito la skin de Sylvie la verdad es que es de las que menos me gustan pero yo creo que me atrae mas la mochilita del reloj del tiempo que otra cosa pero bueno eso ya es a gustos a colores quiero saber a ustedes que les parece estas skins pero bueno ahora si ayer Fortnite agrego en lo que vendria siendo esta nueva actualizacion la verdad es que primero que todo muchisimo contenido epico que todos ustedes deben de ver y lo mas importante un pequeño mini evento que todos ustedes pueden estar encontrando que ya se encuentra disponible dentro de Fortnite tambien hay un evento que estará surgiendo en lo que vendria siendo el Battle Royale si quieren que les suba todo acerca de ese evento dejenmelo aqui abajo en los comentarios pero bueno vamos a ver este evento que posiblemente muchos de ustedes no sabian que existe pero bueno vamos a observarlo lo primero que todo que tenemos que hacer es meternos en lo que vendria siendo el modo de Fortnite y buscar el modo Lego una vez que se encuentren aqui vamos a tener que seleccionar un mundo ustedes pueden tener cualquiera que ustedes quieran yo le voy a poner en este y le vamos a tener que dar en jugar para poder ver este dicho evento de Star Wars con Fortnite asi que bueno voy a estar cargando el mapa y ahorita nos vemos dentro del juego bueno ya me he metido justamente dentro del modo de Lego de Fortnite no se si aqui lo que me necesito es bueno empezar a conseguir pero bueno practicamente una vez que nos encontremos aqui debemos de explorar un poquito lo que vendria siendo el mapa o el mundo de Lego asi que denme unos minutos en lo que exploro un poco y bueno completo alguna que otra primera mision ya que yo he jugado el modo de Lego pero con mis amigos pero bueno como les comentaba ustedes simplemente deben de meterse al modo de Lego ya me he metido yo aqui a mi mundo compartido ya me acorde como meterme y bueno tenemos que explorar un poquito acerca de nuestro mundo osea no alejarnos tanto para podernos seguir encontrando y bueno una vez que nosotros nos hayamos alejado un poquito como vuelvo y repito bueno estaremos viendo dicho evento asi que voy a seguir caminando un poquito explorando por aqui y por alla a ver si ya me aparece y poderles mostrar de que es lo que les hablo ok miren si justamente tenemos que estar un poquito dentro de lo que vendría siendo el mundo de Fortnite y como pueden observar se van a escuchar como algún tipo de rayo aqui lo pueden estar observando ustedes bueno ahorita por pantalla yo ya lo estoy viendo y bueno justamente a lo que me referia con esto es eso que estaria siendo como un pequeño mini evento quiero saber aqui abajo en los comentarios quien de ustedes ya sabia acerca de esto y quien no asi que bueno me voy a intentar acercar lo mas rapido posible pero bueno practicamente ya estoy llegando por aqui ahi podemos ver alguno que otro pero bueno ustedes simplemente caminen a lo que vendría siendo ese rayo aqui se me esta como laggeando un poquito no entiendo porque pero bueno ay esperemos que estos oponentes de aqui no me hagan daño ya que no queremos tener ningun tipo de problema con ellos pero bueno aqui nos podemos ir alejando y ustedes simplemente tienen que acercarse a lo que vendría siendo este rayo lo mas rapido posible asi que voy a hacer un corte poco a poco van a estar escuchando un poquito la musica si no bueno dejenle subo aqui en el juego yo a ustedes para que la puedan estar escuchando porque posiblemente no se escucha asi que la voy a subir un poquito y bueno cada vez se va haciendo mas fuerte esta musiquita para poder entrar al evento de lego en fornite y miren justamente ahi lo podemos estar observando ok a ver si estos lobos no me hacen daño ay si tierras heladas ok perfecto ay no que y me mató me acaba de matar el lobo no tenia vida ni cuéntame de que no tenia vida loco de uno me mato oh my god a ver vamos a caminar no ya empezo el evento sin mi que loco bueno lastimosamente lo vamos a tener que ver por fuera porque al parecer a mi no bueno me metia el ego y pues literalmente me mataron y ya iba avanzando el evento cuando llegue asi que bueno vamos a verlo desde aqui como vuelvo y repito la verdad es que este evento esta demasiado epico pero bueno aqui simplemente estamos escuchando todavia estos soniditos aqui es donde se abria la grieta justamente lo que ya habiamos visto nosotros pero bueno como me mato el maldito lobo que no se que deberia de haber hecho un lobo ahi pero bueno tambien mi culpa mia el no haber ido como antes pero bueno ya estamos escuchando aqui la musiquita de lo que vendria siendo como tipo star wars de esta de la guerra de las galaxias y toda la onda ok la verdad no se que como que como que decirles porque pues simplemente estoy como aqui esperando todo esto a ver que es lo que lo que pasa lo que sucede ok se esta abriendo cada vez mas la grieta la verdad esto que fortnite haga este tipo de cosas asi como que en todas partes se me hace demasiado increible esto era donde yo ya iba anunciando ahi van como como disparando las cosas estas oh my god el halcon men me gustaría que este video tuviera un poquito mas de calidad pero creo que no le podemos mejorar como la calidad ya es lo maximo de este 720 si ya era como lo lo maximo men vieron eso se estan peleando pero ahora en el modo de lego ok ok osea esta bien creo y ya fue todo osea un pequeño mini evento pero que la verdad es que para todos los que sean fans de star wars y que todavía les gusta este tipo de cosas pues creo que valen muchísimo la pena y creo supongo que si que si nosotros aterrizamos en lo que vendría siendo esa parte hay un campamento si no mal recuerdo y yo lo vi esto en las filtraciones asi que les recomiendo que una vez que terminen el evento avancen hasta donde aterrizó el halcon y bueno justamente podrán encontrar estas bueno como nueva utilidad no como nueva como una nueva ubicación en el mapa de lego pero bueno sin duda no me van a dejar mentir la verdad es que el pequeño mini evento estaba demasiado épico y para todos aquellos que no conocían esto pues bueno les recomiendo que lo vayan y lo vean con sus propios ojos siento que esta muchisimo mas increible el que verlo en lo que vendría siendo un video pero bueno quiero saber aquí abajo en los comentarios que les pareció toda esta nueva colaboración les recomiendo ir a ver los videos anteriores que estan demasiado buenos y nos vemos en el dia de mañana con un nuevo video mientras tanto esto seria todo nos vemos en la próxima recuerden si quieren saber bye bye amigos